¡POKÉMON NEGRO 2! O sea, sé que es parte del anime porque sale un rollo del anime, pero no sé si es de Ciudad de Ngobe, yo creo que sí. En fin, si no me han engañado, básicamente es de Ciudad de Ngobe. Y a partir de ahora voy a poner Ciudades, básicamente porque es muchísimo más fácil sacar Ciudades del anime en general que cualquier otra cosa. O sea, es que si no tengo que estar utilizando artwork de gente y no me gusta porque generalmente no le puedes pedir la imagen a algo que te has encontrado en Google, entonces es un poco raro porque literalmente las resumen y resumen y resumen y dicen, no sé dónde cojones está esto. Así que es muy muy complicado y además no suelo tener tiempo. Sinceramente no suelo tener tiempo para estas cosas. No es ni siquiera una excusa, es que literalmente esto lo hice hace un par de horas y porque literalmente no tuve tiempo anoche. Entonces, en general voy a poner Ciudades y tal, que yo creo que queda igualmente bastante bien como fondo para separar un poquitito todo esto. Es mejor que nada, en mi opinión. Bien, por otra parte, Pokémon Negro 2. Pokémon Negro 2 es la continuación de negro y blanco, como pueden suponer. Hice blanco, o sea, jugué blanco, así que ahora voy a jugar negro 2 por un sencillo motivo y es que, bueno, me gusta tener, yo que sé, si tengo que jugar a una cosa y a la otra, por ejemplo, digamos que juego a Pokémon Sol, pues me gustaría jugar a Pokémon Ultraluna, entonces, ¿no? Y así. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, a ver, evoluciones. Para dejarlo ya bastante clarito, tengo que poner un tuit por aquí donde puse lo que había, bueno, lo que cambié, básicamente, son un par de imágenes al final. Pero bueno, mi equipo. Mi equipo Pokémon va a consistir en Serperior, Haxorus, lo estoy diciendo en memoria, Haxorus, Claydol, Espeon, Mandibas y... ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Darmanitan, es verdad. Tengo un poco de debilidad a los tipos bichos y hielo lul, que es lo que puse en el tuit, sí, porque Serperior, Espeon, Claydol y Mandibas, en teoría. Bueno, Mandibas tiene neutro, pero Espeon, Claydol y Serperior tienen debilidad al bicho, y Serperior, Haxorus, Claydol y Mandibas tienen debilidad al tipo hielo. Sin embargo, para ambos, Haxorus, quiero decir, Darmanitan va a venir muy bien, así que whatever, me da un poco igual. Y he cambiado las evoluciones. Les comento, en Pokémon Blanco y Negro lo que hice fue cambiar las evoluciones imposibles. Es decir, aquellas evoluciones por tradeo, como por ejemplo, Cadabra que evoluciona a la Kazan, se da al nivel 37. Todas las evoluciones por tradeo nada más se dan por nivel 37, básicamente. Y luego, esto lo hice, por cierto, con el Universal Pokémon Randomizer Z, que te pasa, no sabes hablar. Y el resto de Pokémon que evolucionan tradeándolos, intercambiándolos, con un objeto en particular, con el revestimiento metálico, como pasaba con Onix, que también lo dije en Pokémon Blanco, pero bueno. Básicamente ahora solo evolucionan leveleando, o sea, subiendo un nivel mientras lleva el objeto. Y por otra parte, el hecho de que las evoluciones sean más cortas, básicamente lo que implica que sean más cortas es que Pokémon que evolucionan de la primera fase de evolución a la segunda, posterior al nivel 30, se baja al nivel 30. Por ejemplo, Dragonair no evoluciona a Dratini, bien Z, no evoluciona a Dragonite al nivel 55, creo que, sino que evoluciona, o al 50 era, no me acuerdo ya, creo que es al 55, sino que evoluciona al 40. Y por otra parte, por ejemplo, Aron, que creo que evolucionaba al Iron al 35, ahora evoluciona al 30. ¿Por qué he hecho esto? Por otro lado, en Pokémon Blanco no lo hice por un sencillo motivo y es que me parecía que, bueno, si el videojuego me pedía que evolucionase al Pokémon a ese nivel era por algo, por unas estadísticas o por lo que fuese. Pero ¿cuál es el problema? Que generalmente cuando llegas a la Liga Pokémon tienes a tu equipo al 40-45. Y hay Pokémon que no evolucionan, como fue el caso de Ruflet en la partida de Pokémon Blanco. Por lo tanto, en Pokémon Negro 2 he decidido cambiar esto desde el Universal Pokémon Randomizer simplemente para que se puedan ver los Pokémon en su última evolución e ir a la Liga con mis últimas evoluciones. Porque literalmente no creo que juegue para subir todos mis Pokémon al 60 o algo así y que todos estén en sus evoluciones. O sea, no. Así que, a tomar por culo, me parece que es mucho más sencillo y creo que es un buen cambio a fin de cuentas. No es como quiera el videojuego, me da igual lo que quiera el videojuego, sinceramente. O sea, perfecto Game Freak, si tiene problemitas, pues ya lo hablamos después, pero no. Vamos a empezar la partida. Ahora sí, ya he dicho todo lo que tenía que decir, ahora podemos empezar la partida. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al mundo Pokémon. Yo soy la profesora Encina, pero todo el mundo me conoce como la profesora Pokémon. Por cierto, no tenía ni idea de Pokémon Blanco. Ahora voy a ser Mr. Ayo. M-M-Rayo. Bueno, hola. No tenía ni idea de Pokémon Blanco. No tengo ni idea de Pokémon Blanco barra Negro 2. O sea, ni idea. No he jugado ninguno de los dos. Pokémon Blanco había jugado como dos medallas o algo así. Pokémon Negro 2. Literalmente habré jugado diez minutos o algo así por un testeo un día y ya está. ¿Qué tal? Bien, bien, con calor básicamente. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Los Pokémon poseen poderes fantásticos, presentan las formas más variadas y viven en todo tipo de entornos. Y lo mejor es que se llevan de maravillas con nosotros, los humanos. Esta convivencia nos beneficia a ambos y nos permite colaborar para superar dificultades. Algo que les encanta a los Pokémon es combatir. Así es como crean fuertes lazos de amistad con sus entrenadores. ¿Y querés saber a qué me dedico yo? Estudiar estas criaturas adorables. Bueno, ya está, que me enrollo más que las persianas. ¿Por qué no me cuentas algo sobre ti? Como siempre vamos a coger la chica. Quiero decir, jugar con hombres en 2019. Come on. Bien, así que eres una chica. Sí, también querría saber tu nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Zeta. Que por cierto, si la chica del juego anterior no me parecía tampoco la gran cosa. Que por cierto, vamos a ponerlo en minúscula. Si no me parecía la gran cosa, la de este tampoco me parece lo más... Pero el tío tampoco, ¿eh? O sea, en el otro, por lo menos el tío decía, bueno, tiene cierto sentido de diseño. Pero aquí, meh. ¿Te llamas Zeta? Sí. Zeta, qué nombre tan bonito. ¿Qué tal si me cuentas algo más acerca de tu rival? Sí, me refiero a aquel chico algo mayor que tú y que vive cerca de ti. ¿Me puedes decir cómo se llama? Vamos a poner esto. Así que Mati, ¿cierto? Sí. Ya está. Atiende Zeta. Ahora te voy a entregar como regalo un Pokémon, pero me tienes que prometer que lo cuidarás muchísimo. Cuando hayas seleccionado qué Pokémon quieres que te acompañe, ahora comienzo tu magnífica aventura. Conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente con distintas personalidades y puntos de vista. Estoy segura de que podrás aprender de todas esas experiencias y descubrir lo que es más importante para ti. Así es, conocer a mucha gente y Pokémon te permitirá crecer como persona. Al fin y al cabo, ese es el objetivo principal de esta aventura. Y ahora, en marcha. Nos vamos al mundo Pokémon. ¿Probaste Pokémon M.O.? Lo probé hace, no sé, 10 años o una cosa exagerada. Y tú también jugaste Pokémon Blanco 2. Yo, como digo, todavía no lo he jugado. O sea, esta es mi partida oficial de Pokémon Blanco... Bueno, Negro 2 en este caso. Que esto... A ver... Sé lo primero del videojuego porque vi un gameplay hace mucho tiempo, pero ya ves. Por cierto, el diseño de Mati sí que me gusta un montón. Me parece un diseño súper guay. Veamos. Diga, sí. ¿Quién es? Oh, eres tú, Encina. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿Eh? No me digas. ¿Le has dado una Pokédex a mi peque? ¡Qué alegría! No sabes las ganas que tenía de que también se fuera de viaje con nosotras en nuestros tiempos. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que ya has enviado a alguien? Hay que ver cómo eres. Algunas cosas no cambian, por lo que veo. En cuanto se te mete alguna cabeza, lo haces y punto. Sin decir nada a nadie. Ajá. Dices que se llama Belle, ¿no? Con un sombrero verde enorme. Sí, sí. Se lo diré. Ningún problema. Hola, Zeta. Vale. Nos podemos mover. Bueno, el diseño del overworld del entrenador... Bueno, de la entrenadora me gusta. O sea, me parece bonito. ¿Conoces a la profesora Encina? Es una famosa científica que investiga a los Pokémon. En realidad, somos viejas amigas y hoy hemos hablado por primera vez desde hacía mucho tiempo. Por cierto, así sin venir a cuentos, Zeta, ¿quieres tener tu propio Pokémon? Sí. Bien, ya hemos dado el primer paso. Ahora dime, ¿sabes qué es la Pokédex? Sí. ¿Cómo no? ¿No te parece increíble que registra automáticamente todos los Pokémon que vas encontrando en tu camino? Y la pregunta de rigor, ¿quieres una Pokédex? Sí. Bien, ya hemos dado el segundo paso. Zeta, tu camino ya está decidido. Una chica llamada Belle va a venir a verte. La ayudante de la profesora Encina lleva un enorme sombrero verde, así que la reconocerás segura. Cuando la encuentres, recibirás tu primer Pokémon y la Pokédex. Por cierto, si no me equivoco, llevas un videomisor en la bolsa. Porque sabes cómo abrir la bolsa, ¿no? Sí. Tienes que encontrar a Belle. Ya sabes, una chica con un sombrero verde enorme. Nunca ha estado aquí, así que a lo mejor se ha perdido. Venga, a buscarla. Muy bien. Bolsa. Vamos a ver nuestro perfil de entrenador. Vale. Uh, Chiren es el primer líder de gimnasio. Las nuevas generaciones te permiten personalizar a tu personaje, ¿no? Sí. A partir de la sexta generación de Pokémon XGI te permiten personalizarlo. Chiren, el tercer es el de tipo dicho que no me acuerdo cómo se llamaba. Es verdad. Camila, ya con... ¿Cómo se llamaba esta señora? ¿Cómo se llamaba esta señora? Es que tengo un nombre, pero no me acuerdo si es este. Sí, Herania. El séptimo es el de tipo dragón, que no me acuerdo cómo se llamaba. Que está, aparentemente, en Pokémon negro te enfrentas a él y en Pokémon blanco te enfrentas a Iris. Y la octava medalla no tengo ni idea de quién es. Y la segunda tampoco. Y el primero es Chiren, supongo, ¿no? O sea, es quien tiene más... No sé. Es quien se parece, vaya. Eh, ¿qué más? Opciones. Rapidito. Rápida. Eh, ver. Cambiar. Estéreo. Vale. Y en la bolsa... Tenemos objetos botiquín, MTGMO. Vaya. Objetos clave. Y un bolsillo extra que se ve qué cojones es esto. Ok. Pues con esto, ahora sí, podemos movernos. Qué ganas de correr ya. O sea, no me he movido ni fuera de mi casa y ya tengo ganas de correr. Es brutal. Tecnología. La ciencia. Ah, pues mira, la ciencia. Es impresionante. Hoy en día se puede jugar con hasta 100 personas a la vez. Y sin cables ni nada. Vamos a acuriciar que hay aquí. Ya que estamos. Ok. Sí, ya. Bueno, a ver. Tiene sentido que esto sea sólido, ¿no? Y que no pueda pasar a través de las sillas. Pero en todos los juegos de Pokémon en la silla. O sea, siempre has podido pasar sobre las sillas. Así que es súper raro ahora. Ah, eres tú, Zeta. También hoy has estado presumiendo... También hoy has estado presumiendo matices de sus Pokémon delante de ti. Si tuvieses algún Pokémon contigo, podrías incluso salir de la ciudad. Veamos qué de aquí. Yo también quiero librar un combate Pokémon lo antes posible. ¿Qué clase de relación te gustaría entablar con tus Pokémon? En mi caso, con tal de que permanezcan a mi lado, ya me doy por satisfecha. En verdad, poca broma. Si tuviese Pokémon, yo no entrenaría. O sea, literalmente me dedicaría a cuidarlos o algo de eso. Que es mucho más bonito y más... Más chache, en verdad. Lo de los combates me la suda tantísimo. Hola, Zeta. ¿Qué te cuentas? ¿Tienes ya algún Pokémon? Por aquí no hay entrenadores y me estoy aburriendo un poco, la verdad. ¿Eh? ¿Una chica llamada Bel te va a dar un Pokémon? ¿En serio? Zeta, si alguna vez tienes un Pokémon, cuídalo con mucho mimo, ¿vale? Bien dicho. Venga, vamos a por tu Pokémon. Yo tengo un asunto pendiente. Y me hace falta una persona de confianza, además de mi compañero Pokémon. Sí, me refiero a ti. Tú pareces ser de fiar. Vuelve a casa. Vale, hasta luego, Zeta. Venga, busquemos a Zeta, Bel. Vamos. Ok, vamos a ver qué hay en esta casa. Supongo que será la de Matiz. ¡Guau! Si tuvieras un Pokémon, podrías medirte contra Matiz y ver a quién se le da mejor esto de los combates Pokémon. Algún día vosotros también emprenderéis una aventura junto a los Pokémon. Supongo que los diálogos cambian. Si voy con él o no. Ahí está, es la hermana. Zeta, ¿has visto ya esa chica que se llama Bel? Qué suerte lo de poder recibir un Pokémon dentro de nada. ¿Qué es esto? Qué dark es la habitación, ¿no? No puedo chequear su... Puedo chequear el mapa. Un mapa. Y ya está. Maravilloso. Ni siquiera, no sé, en la tercera generación en los centros Pokémon hay un mapa. Ahí puedes acercarte y chequearlo, vaya. Pero aquí ni siquiera. Es como es un mapa. Ya está. Esa es toda la información que necesitas saber. El mirador es el orgullo de Ciudad en Gobe. La vista de la Ruta 19 estendiéndose en todo su esplendor es impaginable, pone. Impagable, ok. Vale, tiene más sentido, sí. Un entrenador permite combatir a sus compañeros Pokémon y los líderes de gimnasio son los más fuertes. La gente madura al irse de viaje. ¿Y si me voy yo también? Supongo que no podré salir de la ciudad. Espera, acabo de ir al centro Pokémon y no había nadie que encajara con la descripción. Vale, maravilloso, ok. Estoy deseando apuntarme a la escuela de entrenadores. Quiero aprenderlo todo sobre los Pokémon. Como coordinador Pokémon, ¿no? No sé a qué te refieres. A tu madre se le va muy bien lo de curar a los Pokémon. Es impresionante. Aquí te avisa dónde... Acaban de construir la escuela de entrenadores, pero nadie puede entrar hasta que venga el maestro, líder del gimnasio. Ok. Eh, entonces... Si tuvieras un Pokémon, más bien un cuidador. Tipo Broke en el anime, que más que ser líder del gimnasio, se dedica a cuidar y poco más. Bueno, poco más. A ver, se dedica a más cosas, ¿no? Pero... ¿Puedo decir que habrá que salir por aquí, sí? Ah, vale. Yo pensé que por aquí se salía literalmente de la ciudad. Vamos a ver que aquí. Como en las guarderías. Algo así, supongo. Como si Dango B se encuentra en los confines de la región de Tesseria. No es que abunden los combates Pokémon, pero para el centro de Tesseria seguro que hay un montón de entrenadores dispuestos a entablar combates Pokémon. ¿Serías como Tracer? ¿Por qué? Estoy intentando pensarlo, pero no me cuadra. Mi Pokémon sigue siendo un enclenque porque no he combatido con él todavía. Ah, el de Pokémon naranja. Vale, vale. Estaba pensando en Overwatch. Yo sé... Yo como... ¿Qué tiene esto que ver? ¿No habrá algún Pokémon tirado por ahí? Con pitoniza sin licencia que soy. Veo tu futuro más o menos claro. Vas a encontrarte con un Pokémon. Ok. Me he quedado, pero flipando. En plan... ¿Qué? No lo veo. Ah, yo también estoy acostumbrado. Debería quitarlo tarde o temprano. Debería, de hecho, anotarlo para quitarlo. A ver. ¿Eh? Eso es una farola, Z. A veces los Pokémon salvajes atacan a la gente, pero si te haces amigo de ellos ya no se separarán de ti. Era N, pero de N no sé si es un cuidador Pokémon en Pokémon blanco o negro. O sea, más bien es un entrenador. Claro, el mirador de Cyan Gobi. Seguro que sea tal vez él estará allí admirando el paisaje. Venga, vamos a por tu Pokémon. Y aquí está. Bonitas vistas. Está lloviendo. Lo digo por el agua. ¡Qué bonito! ¿A que sí? ¿A que es bonito? ¿Llevas gafas? Sí, son gafas. Ah, hola, yo me llamo Bell. Soy la ayudante de la profesora Encina. Por cierto, estoy buscando a alguien. ¿Tú no conocerás a Z? Sí. ¿Qué me dices? ¿Tú eres Z? ¡Hala! Eres exactamente igual a como te había imaginado. Encantado. Me alegro mucho de conocerte. Ahora tengo que pedirte una cosa. ¿Quieres ayudarnos a completar la Pokédex? Sí. Gracias. Te voy a ayudar a la profesora Encina a avanzar en su investigación. Además, completar la Pokédex es muy divertido. Y bien. Pues entonces, tachán. Aquí dentro está el Pokémon que será tu compañero. Ok. Tengo que utilizar... No, vale. En fin. Como escogimos a Oshawott... Oshawott... ¿Cómo cojones quieran decirlo? En Pokémon Blanco vamos a escoger a Snivy. Que verdaderamente es el que más me gusta de los tres. En Pokémon Negro 2. Vamos allá. No los cuidaba tanto que los quería dominar a todos para que fuesen libres. Bueno. Makes sense, I guess. Ala, Snivy te pega de maravilla. Por cierto, ¿quieres ponerle un mote? No. Ya veo. O sea, que no quieres ponerle un mote. Es lo que te acabo de decir, literalmente. Y ahora que ya tienes tu Pokémon, toma la Pokédex. Ah, sí. Tutoriales rápidos. Esto es lo que quiero, Game Freak. Acción. Venga, ya. Verás. La Pokédex es un dispositivo de alta tecnología que registra de forma automática todos los Pokémon que vas encontrando. La profesora Encina quiere que recorraste. Se iría llevando a la Pokédex y encuentras todos los Pokémon de la región. Ya está. ¿Qué más? Me cuentas. Pero esta profesora Encina es incorregible. Solo hace falta que le digas un simple vale y ya tengas que te doy una misión. Ok. Ahora solo necesito las deportivas para correr y la bici. Y ya está. Bueno, no sé para qué quiero las deportivas para correr si me dan la bici, pero... Eh, ¿me vas a tener mucho esperando? Eh, que te estoy hablando. Ajá. Así que este es tu compañero, eh. Me alegro por ti. Mi hermana ya te lo ha dicho, pero yo te lo repito por si acaso. Cuida bien de este Pokémon. Eh, ¿y qué es eso que llevas ahí? Es una Pokédex. Por favor, dame una Pokédex a mí también. Quiero hacerme más fuerte. Me encanta porque es como súper crío. En plan... Se queda así. Dice... ¿Tú tienes una Pokédex? Dame una. Dámela. Ahora la exijo. Creo que quererían dividir el mundo de los Pokémon de los humanos. Ah, sí. Algo así, sí. Snivy Team, totalmente. O sea, sí. Y con una Pokédex podría aprender mucho más sobre los Pokémon. Y eso me haría más fuerte. ¿Y tú quién eres? Me llamo Matisse. Voy a viajar por toda la tarea junto a mi compañero Pokémon en busca de algo muy importante. Vaya, ¿en serio? No acabo de entender tus motivos. Pero irse de viaje siempre es algo bueno. Y de la casualidad que tengo otra Pokédex aquí conmigo. Parece que la distribución de los Pokémon es distinta a la de hace dos años. Cuantos más seamos, más descubriremos. Vale, o sea, han pasado dos años. Vélez, ayudante de la profesora Encina. Voy a tener que hablar de nuevo. Oye, oye, ya que lo sostenéis Pokémon, ¿por qué no echáis un combate? Venga, a ver de lo que eres capaz. Yo sacaré a Tepic. ¿Qué lo tengo desde que he salido el huevo? Sí que tenía un huevo de Tepic. Pues vamos allá. Ha cambiado algo el diseño de las peleas o algo. La música está guay. Not gonna lie. Vale, ha cambiado definitivamente. Tiene como un diseño medio fibra de carbono. En la parte de aquí de la derecha, vaya. Las barras de experiencia y tal también tienen como las típicas rayitas. Están más largos, totalmente, en verdad. Y esto me parece que está mucho más bonito que en la otra generación. A ver, cosa importante. Sigo sin poder ver la naturaleza. ¿Por qué? Bueno. Bolsa. Ok, lo de siempre. Ok, let's go. Y sigue siendo relativamente rápido. Sé. El dolor de mi compañero. No pienso olvidarlo nunca. Deberíamos estar bien en esta pelea. Ahora, a lo mejor nos pega dos críticos ahora o algo así. Nos vence, pero... Ahí hay uno. ¿Eso no ha sido un crítico? Hostia, tanto me ha bajado la defensa. Le man. Se queda uno, obviamente. Rip. Pues hemos perdido. Me da bastante igual, la verdad. Me ha reventado ese placaje. ¿Qué ha sido eso? Me ha hecho como... ¿Cuántos? ¿12 de daño? Una burrada, vaya. Más que suficiente para un primer combate. Me voy a adelantar. Tú no dejes de hacerte más y más fuerte. Bueno, empezamos genial. Vuestros Pokémon han estado geniales, pero este todavía es un poco débil. Tendría que fortalecerse combatiendo. Y ahora llevo tu Pokémon al centro Pokémon. Tiene que recuperarse después de un duro combate. Let's go. No pasa nada por perder ese combate. La verdad es que me da bastante igual. Los centros Pokémon son todos iguales. Este es donde esté. Venga, entremos. Ven, que te enseñe cómo funciona el centro Pokémon. Aquí puedes curar a tus Pokémon sin que te cobren nada. Cuando tu equipo esté debilitado, no te dejen venir. Voy a curar a tu equipo Pokémon. Déjame un momento tus Pokémon. Me estoy riendo porque te tienen que explicar que no te cobran nada. Es como... Hay que explicarle a la gente que la sanidad puede ser pública, ¿eh? Y ahora te explicaré cómo va el PC. Este trasto cuadrado de aquí es el PC. ¿Qué? Cualquier entrenador puede usarlo. Puedes dejar los Pokémon que llevas a recoger los que están almacenados en el PC. Y ahora eso de ahí. Esta es la tienda Pokémon. Aquí puedes comprar objetos útiles o vender los que ya no necesites. También puedes comprar Pokéballs para capturar Pokémon. Aquí tienes unas Pokéballs de regalo, Zeta. ¡Multo gracia! Y ahora te voy a enseñar a usar la Pokéball que te acabo de regalar. Venga, sígueme. He probado a jugar Pokémon con el reto de Nuzlocke. No, y no tengo intención de ello. Voy a comprar un par de potis. Con tres yo creo que es más que suficiente. Y sinceramente no me interesa. He visto muy pocos Nuzlocke y sobre todo muy pocos Nuzlocke que sean buenos. Su naturaleza es amable. Con este Pokémon al lado tu vieja será de los más interesantes. Es verdad, vamos a ver la naturaleza. No me acuerdo qué narices era amable. Y más defensa especial, menos defensa. En fin, quiero utilizar a Cerperior como un atacante especial. Puede ser tanto físico como especial. Tiene las mismas estadísticas de ataque y ataque especial, si no recuerdo mal. Y sobre todo es un Pokémon que tiene mucha defensa y mucha defensa especial. Por lo que podría haber sido un tanque perfectamente, pero... Lo de Nuzlocke es agarrar un Poké por zona. Y si se debilita uno lo tienes que descartar, ¿no? Sí, pero hay gente que le pone muchísimas más normas. Hay gente que, por ejemplo, le pone una norma de que no puedes curarte en el centro Pokémon. Gente que te dice que solo puedes coger los objetos que hay en el suelo. Y no puedes comprar nada. Hay mil normas que le puedes aplicar a un Nuzlocke para hacerlo más difícil. A mí es que me da bastante igual. No le veo el punto realmente. Bueno, le veo el punto pero no para mí. Bueno, un consejo de parte de un habitual de los centros Pokémon. Cuando veas que bajan los PS de tu equipo, tráelo aquí para que se recupere. Ok. Oh, encantada de conocerte. Tú debes de ser Bella, que sí. Y veo que mi Zeta ha elegido a Snivy. Esto tiene buena pinta. Uy, casi lo olvido. Toma, para ti, una señal de deportiva. Mejor juego de Pokémon. ¡Ya está! Veinte putos minutos. ¡Veinte! Veinte minutos de juego y ya tengo. Pokémon, Pokédex y deportiva. Ya está. No necesito... Y las cinco Pokémon. ¡No necesito más! ¡Ya está! Ya está. Así. Ah, parcado. Te quedan de maravillas. Ahora te voy a leer las instrucciones. Mantén pulsado el botón B para correrte prisa. Con estas deportivas giras como una bala por tu aventura. Ahora tú y tus nivios podrás ir a cualquier sitio en un sentimiento. Ah, vale. Y esto es de mi parte. ¿Qué narices es eso? Ah, un mapa. Vale. Ok. Eh, oye. ¿Y cómo es que hay dos mapas? Quiero que le dejo el otro a mi hermano. Es verdad. Solo hay un camino que lleva al mar. Pero siempre viene bien tener un mapa. Así puede ser una visión general de Tesseli y saber siempre dónde está exactamente cada lugar. Jijiji. Suelo comiéndolo y me pongo contenta. Venga. Nuestro próximo destino es la Ruta 19. Te voy a enseñar a capturar Pokémon. Estoy jugando a Pokémon porque me he meo con el reto de Nuzlo con unos amigos y estamos viendo quién cae primero. Le malo. Hasta pronto. Ve con Snivy y conoce a mucha gente y muchos Pokémon. Ok. Pero antes... Es verdad, claro. Tengo que ir a la Ruta 19, sí o sí. Ok. Y supongo que está por aquí. Contigo hable, ¿eh? Sí. Creo. No lo sé. Tampoco igual. Vale. Oye, Zeta. ¿A dónde vas sin Pokémon? Pero... ¿Qué? Ah, que ese Snivy es tuyo. Pues nada, acepta esto como regalo de despedida. Venga, que no te reparo. Vale. Cuatro posiciones. Si tienes un Pokémon, Pachucho, no te hagas la vida imposible y acuérdate de un centro Pokémon cuanto antes. Ah, ya veo. Qué interesante. Me encanta leer la información sobre las ciudades y las noticias que salen en los paneles electrónicos. Aquí... Exactamente. Funciona exactamente igual. Te acuerdo con el serie me gusta como comentas. Uh, GG. Un corazoncito para ti también. Mark NWN. Pachucho. Oye, una cosita. Por aquí, por aquí. Esto me recuerda a aquel día en la Ruta 1. Muy bien, pasemos a la explicación. Las páginas de la Pokédex se rellenan de forma automática cada vez que te topas con un Pokémon. ¿Cuándo los atrapas se añade información más exhaustiva? Te lo voy a demostrar. Voy a enseñarte cómo atrapar Pokémon, ¿vale? ¡Guau! ¿Cuántos videojuegos de Pokémon llevo ya? Pregunta seria. A ver, no necesito entrar aquí. Pokémon rojo, Pokémon cristal. Bueno, aparte de llevar desde el 99 por ahí jugando a Pokémon. Que, en fin, ya ha pasado. Pero, literalmente, Pokémon rojo, Pokémon cristal, Pokémon esmeralda, Pokémon rojo fuego, Pokémon platino, Pokémon oro hardgold. Y Pokémon blanco. Siete videojuegos de Pokémon. Gamefreak, por favor, haz como en Pokémon cristal. Que no cuesta nada decir. ¿Quieres que te enseñe a atrapar Pokémon? Y que pueda decir yo. No, no me hace falta. Y ya está. Y todos felices. Pero no. Me tengo que comer esta cosa en todos tus videojuegos. Menos en Pokémon cristal. Pokémon cristal, mejor videojuego de la historia. Mira que bien. He capturado un Pokémon. Vamos a hacer un repasito de lo que he hecho. Lo primero que debes saber es que un Pokémon con muchos PS es difícil de atrapar. Ténlo bien presente. Por eso lo ideal es reducir sus PS. Si además lo paralizas o lo adormeces con un movimiento de tus propios Pokémon, te será aún más fácil capturarlo. Vas a entrar al mapa a tu amigo, ¿no? Sigue este camino sin desviarte y llegarás a Pueblo Ocre. Ojalá, te dejo. Ojalá conozcas y atrapes un montonazo de Pokémon. El típico tutorial que ya conoces. Ese es el punto, exactamente. Ay, pero bueno. No le puedo echar la culpa, Game Freak. ¿Sabes qué? Estoy buscando Pokémon en la hierbalda. Si no quieres encontrarte con Pokémon salvaje, basta con evitarla. ¿Sabes saltar desniveles? Sí. Vaya, así que si sabes saltar esta clase de desniveles, eres increíble. ¿Y si le digo que no? Ah, ¿no? Pues mira lo que hago. Desde lo alto del desnivel. ¡Sah! ¿Te has fijado y sin carrería? No veas las detajas que descubres así. Ok, otra potima. Ya vamos por cinco posiciones. Y a ver cuál es nuestro primer Pokémon salvaje. Un Patrat, obviamente. Tiene que ser un Patrat. Si no es un Patrat, no estamos felices. Es nivel cuatro con la tontería. Creo que no me lo cargo de tres placajes. A partir de la quinta generación ya los Pokémon son más raros, ¿no? ¿A qué te refieres con raros? Si te refieres al diseño, me parece que el diseño de los Pokémon no es tan raro en la quinta generación. Eso me va a doler mucho. No, pues mira, no tanto. Me parece que el diseño no es tan raro en la quinta. De hecho, tiene diseños muy... Snivy, por ejemplo, es un Pokémon que tiene un diseño muy guay de esta generación. ¡Eh, tú! Anda. Me llamo Mirto. Soy un entrenador bastante singular que quiere transmitir a los demás lo maravillosa que es la convivencia con los Pokémon. ¿Y tú eres? ¿Así que eres? Así que Zeta, de Ciudad en Gove. Oye, pues Snivy parece bastante bueno, pero se nota que careces de experiencia. No se hable más. Vente conmigo para una pequeña sesión de entrenamiento. Ah, pero cuando te encuentras con un Pokémon forma de llaves ya, y cuando te encuentras con uno con forma de imán en la primera generación... Tú saltas desde ahí y te partes las piernas. Mirto, a ver... Es un señor que sabe mucho lo que está haciendo. Excepto cuando se enfrenta a Enia y no sabe, no tiene ni idea. En fin, vamos a curar, vamos a guardar y lo vamos a ir dejando por este vídeo de YouTube. Vamos a continuar en stream, se los recuerdo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!